El reverendo padre Isaac García elogió las políticas sociales implementadas por el presidente Danilo Medina, aunque le pidió enfocarse más en los sectores más vulnerables del país. Pues fíjate, yo pienso que esto responde a una línea de gobierno que tiene el presidente. Creo que tiene muchos aspectos positivos, como es el caso de querer llegar a la gente. Incluso él mismo ha tratado de acercarse a la gente a través de los diálogos y de las visitas que hace el presidente. Todo este tipo de cosas me parecen bien. Creo que todavía se debe hacer más énfasis en las partes pequeñas para responder y, diríamos así, golpear más de cerca lo que serían las clases media-baja de nuestro país. Por lo tanto, sería bastante importante que el gobierno todavía baje más su plan social, lo lleve más a los barrios, a las comunidades y que ayude más a la gente pobre de nuestro pueblo. NTN, Robinson Polanco.